Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Me recorre tu motete, porque yo tengo los vivos, sin permiso, porque vamos a ser unido. Me recorre tu motete, porque yo tengo los vivos, sin permiso, porque vamos a ser unido. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumbo, que es lo que me prometí. Rafeli relanzó recientemente su carrera y luego de esto, que ha pasado medio inadvertido, Fernando de Villalona hace la siguiente crítica con relación a Rafeli. Dice que necesita algunos tropezones más en su vida artística, entiendo yo, para poder pegarse. Fernandito, recuerda que Rafeli viene de un fracaso de algunos años y de estar fuera del mundo artístico. Si no calculo mal, unos dos años, tres años, hermano. ¿Te parece poco ese tropezón? No, yo quiero explicarte algo, Alíadí, porque ese es tu punto de vista. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo sé a lo que él se repite. Perdón, Rafeli viene de la escuela de los Rosarios y no hay que tapar el sol con un dedo. Cuando se lanzó como solista, Rafeli se pegó. Rafeli estaba en toda la fiesta. A mí me consta porque yo estaba de gira por República Dominicana con Mirancruz y en todas partes estaba Rafeli tocando. Y tiene una tremenda banda y Rafeli es talentoso. El problema de Rafeli es su temperamento, su manera de creerse más que los demás. Entonces, esa parte genera hostilidad entre los músicos y entre los críticos. Pero Fernando, pero no ha sido fracasado este muchacho Rafeli. Que Karen cree que es fracasado es otra cosa. No, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Pero no, realmente. No, 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 no. Ahora tú me vas a responder algo. ¿Cómo tú le llamas a ese silencio que él dio en su carrera? ¿Cómo le llamas? Sin patrocinio, o ya, o ya. No hay inversionista. No hay inversionista. Dame el significado de olla. Fracaso. Porque no hay inversionista, no tiene dinero. Escúchame lo que te voy a decir, te voy a decir algo. Yo entiendo lo que Fernandito dice. Y tengo que aceptar que Rafeli sí tiene mucho talento. El problema de él es, como dice Enrique, que se cree más que todo el mundo. ¿Verdad que sí? Ahora sí también tengo que admitir, señores, que después de ese tropezón que tuvo, lo veo más humilde. La pasa es que se tropezó antes de un hoyo. Lo veo más humilde. Pero hay que ver qué tropiezo quiere Fernando. Que se bese con un hombre como lo hizo él, que lo apuntaron con pistola. ¿O qué? Explica, Fernando. Vamos a pedir la explicación del futuro a Fernando Villanueva. No, 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 no. No tengo que repartar. No, 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 no. Te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Por, perdón. Perdón. Sí. A pasarnos de la raya, vamos, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que siempre está volviendo pa' la playa, a pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Ve, recoge tu mate de barco, yo tengo los vivos y patro sin permiso, porque vamos a ser un hombre. Recoge tu mate de barco, yo tengo los vivos y patro sin permiso, porque vamos a ser un hombre. Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo, que es lo que me prometí, te doy con you.